El popular chef Juan Yorca abrió el pasado viernes la primera jornada de charlas que organiza el Centro de Educación Infantil Sambori. Que se vaya sin desayunar, otra cosa es que hablemos de un gremio, perdón, que hablemos de una zona concreta o un tipo de, o una zona poblacional concreta donde haya algún tipo de carencias o problemas socioeconómicos que haga que esos niños, me preocupa más que la madre se levante y de desayunar a los que están desayunando. Bajo el lema, su alimentación es tu responsabilidad, un salón de atos municipal repleto de papás y mamás, escuchó los consejos, anécdotas y advertencias de Yorca en lo referente a la comida. Y oye, vamos a cambiar la alimentación de mi hijo porque tiene este diagnóstico. El MUNE quiere decir que el sistema inmunológico del cuerpo de la persona, de parte de los adultos, pero cada vez se está viendo en personas más jóvenes. La charla gratuita organizada por el Centro de Educación Infantil Sambori fue todo un éxito de asistencia, una imagen que quieren volver a repetir. Este viernes, a partir de las 6 de la tarde, será Alberto Soler, psicólogo experto en psicoterapia, quien enseñe a los padres a disfrutar de la crianza de sus hijos. Para reservar de forma gratuita, debes confirmar antes tu asistencia enviando un WhatsApp al 699-405-181. El MUNE quiere decir que el consumo de zumo es... ...que dirige el programa... ...no perdemos la capacidad de metabolismo. Es mucho más complejo de lo que pensamos. La nutrición es muy compleja. Es una nueva que me he comprado maravillosa. Me hago un zumo que me huele a los cítricos, me lo exprimo, me lo tomo y digo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!